El pasado fin de semana la Guardia Sanitaria realizó un operativo sorpresa en el mercado municipal Francisco Aguil Jiménez, en el municipio de Rincón de Romos, donde suspendió a cuatro locales de venta de alimentos, uno de ellos era una carnicería, esto por incumplir con las medidas sanitarias por parte de los locatarios. La Guardia Sanitaria, en conjunto con la Dirección de Salud Pública Municipal de Rincón de Romos, realizó seis visitas de verificación, encontrándose como principales anomalías el incumplimiento del uso de cubrebocas por los manejadores de los alimentos, así como no respetar una sana distancia. No tienen mucha experiencia, entonces si usamos un operativo especial en el mercado, en establecimientos que obviamente no guardaban la sana distancia, que no cuidaban lo de los protocolos, y obviamente tuvimos que intervenir para apoyarles y decirles cómo se tiene que hacer. Por último, Jiménez Macías invitó a los locatarios de los mercados municipales a seguir al pie de la letra los dispuestos en los protocolos de seguridad sanitaria en la materia, como lo son el de utilizar sin excepción alcohol en gel, garantizar la sana distancia entre los usuarios, monitorear la temperatura de cada persona que ingresa al establecimiento, e hizo hincapié que no bajará la guardia ante la contingencia. La idea es no bajar la guardia, entonces seguiremos revisando establecimientos, actividades, productos, servicios, la industria, las escuelas, todo lo que sea necesario para obviamente salvaguardar la integridad de las personas. Con imágenes de Luli Rivera y edición de Oscar Luebano, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.